¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGEKILLER Y bienvenidísimos a un nuevo combatazo duotype Sois vosotros quienes decidís mediante una encuesta que pongo en mi twitter los dos tipos que debo combinar Y ojo, habéis estado un pelo de calvo de haberme la liado bastante gorda Fijaos en como han quedado las votaciones Ha ganado de manera bastante holgada el tipo volador, pero luego la lucha y el agua, ojo, en celular, en teléfono móvil ponía 22%, en ambos, y en la tierra ponía 21%, pero gracias a que el domingo fue el día del señor Jesucristiño resucitado, en PC se pueden ver los decimales. Es 0,1% de diferencia entre un Jaulucha y también Zapdos Galar a un Mantine, con lo cual parece ser que la tienen un milímetro más larga, ¿vale? Simplemente con eso creo que ya lo sabéis todos. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar este combatillo, que como veis nos ha tocado contra el Tito Henry. Cuidado, ¿eh? Porque el Tito Gervito está bastante poderoso, pero el Tito Henry, sobre todo si es besador, quien quiera entender que entienda, si no F en el chat, también te puede dar bastante duro. Tito Gervito lleva varios Pokémon baneados, de hecho creo que son dos. Estaba Dialga Alga y también estaba el Bacon Sibiri, ¿por qué están esos dos Pokémon? Y ojo, está volando sobre Moby Dick. ¿Por qué estás levitando? ¿Qué te crees, Dua Lipa, tú ahora? ¿O qué cojones está pasando por aquí? ¿Por qué estás encima de una ballena? ¿Qué te crees? Hostia, ¿cómo se llamaba? ¿El que había sido comido por una ballena? ¿Jeremías? ¿Isaías? ¿Simon Garfunkel? Ah, la verdad, no, no lo recuerdo, chicos. Era yo, Jonas. Pero bueno, me lo refa en FinFly. Cuidado a Tey, que me puede colar el Trick Room. Cuidado a este pavo madre. Da igual, eh, que se muera, tío. Que te mueras, te he dicho. Que te mueras muchísimo. Putada relámpago, que no tenga la sas. Que no tenga la sas. ¡Ahí está! Putada relámpago, se va a quedar en sas. Se me acabo de quedar en Pueblo Labando Focus. Y no me meta el Geles... Vale, rocas. Me la mete, vale, 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 vale. No, no pasa nada, no pasa nada. Es verdad que uno de mis tipos es el volador, con lo cual, pues, 25% de daño, ¿no? Pero el otro es el lucha. Que lucha, resiste la roca, con lo cual, pues, tampoco... A ver, tampoco me voy a poner aquí a llorar. Así que, perfecta la jugada. Vamos con otra. ¡Puta de relámpago! Y ahora sí que sí, ese muro de Berlín se va a ir a tener que descansar. Esconde esos ojos, eh, porque... No sé yo si estás espiando algún baño ajeno, algún baño que no debes. Así que nada, métete para la Pokeball, descansa en la saunita, ponte muy tranquilito, muy sereno, muy contento, muy relajado, muy feliz. Y luego ya, si quieres, pues nos cuentas qué carajo hacías por ahí. Entra Ichiraku. Ichiraku, entra. Ichiraku. Ichiraku, tío. Ichiraku. ¡Ichiraku, Ichiraku! No, ahora, en serio, ¿qué cojones Ichiraku? Porque... ¿Conocéis alguna manera de contear a Ichiraku? ¿Alguna manera que yo desconozco, la verdad? Porque... ¿Qué cojones hago? Porque me tira un ala mortífera. Me tira un ala mortífera y me revienta vivo, o sea, me revienta el ano. Así que, por favor, no. Uf, pensé que le iba a hacer Dynamax, menos mal. Bien, otro putado de relámpago. Voy a llenar el terreno, tengo una idea. Bueno, dos hit que yo, dos hit que yo. Le hemos bajado la defensa física. A ver si me da a cabo, ¿no? No, 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 no. ¿Qué hace? ¡Pum! ¡Pinche boludo! ¡Pinche boludo! ¿Y qué hago ahora contra este, tío? ¿Qué hago ahora contra este, tío? ¿Qué cojones hago contra este ahora mismo? Pues le da a cabo a todo mi equipo, eh. Ojito, ojito, ojaldre, que le da a cabo a todo mi equipo a este cabrón, eh. Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema. Muy tocho, además. Muy tocho. Voy a protegerme. Quiero, lógicamente, ganar la velocidad. Lo necesito y también sé que está a menos uno. Entonces, claro, sabiendo que está a menos uno, le podemos hacer muchísima pupitar y mis dos movimientos son neutros contra el Beicon Sibiri. Que este es el más volador de todos. No quiero decir otra palabra, pero... Pero me entendéis. Creo que voy a hacer envite ignio y os quiero explicar el motivo. Porque así se va a recuperar menos vida. ¿Vale? Simplemente ese es el motivo. Vamos allá. ¡Envitazo ignio contra el Ibaltal! Me cago en... ¡Bueno! ¡Bueno! Lo acabamos de quemar. ¡Lo acabamos de quemar! Bueno, no quemaba yo de envite ignio desde que Jesucristo bajó el dedo. Es que está clarísimo que esta fue la Semana Santa, la Semana de la Resurrección. Vale, no recupera tanta vida. Eso sí, acabo de perder a dos Pokémon completamente clave porque me han metido un Pokémon roto, Uber, baneadísimo y demás. Pero bueno, luego la gente dirá ¡No, es que los legendarios están rotos! ¡Perdona! ¡Este no está roto! ¡Perdóname! ¿Vale? Que te lo diga. ¡Perdóname! ¡Este no está roto! ¡Este es una soberana mierda! ¡Tampoco está roto! ¿Vale? Pero bueno, hay gente que nunca lo entenderá. Si al final da igual. Es lo de siempre. Es lo de siempre. Es que estamos... Es que estamos obsesos, eh. Es que estamos muy muertos, chicos. Estamos realmente muertos. Es Acróbata V. Si no sabéis por qué es esa V, tampoco lo penséis, ¿vale? No vais a sacar nada positivo de ello. Así que ni os rayéis. No sé si jugármela a un maquinazo. No sé si jugármela a un tajo aéreo. A ver si retrocede. Mira, voy a hacer maquinación, tío. Es que me va a seguir presionando con el ala mortífera. Y es que no sé. Es que no sé. Vamos a rezar, ¿vale? No, es que no, no, no me queda otra. No me queda otra. Vamos con el ala mortífera. Perfecto. Supongo que no me va a dar cao. Espero que no me dé cao. Porque si me da cao sería putamente vergonzoso. Pero bueno, da igual. No me da cao, pero me parte el puto alma entera. Entonces... Pues qué más da, ¿no? Da realmente, ya. ¿Qué más da, chicos? ¿Qué más da? En serio. Vamos con tajo aéreo por si retrocedes, eh. Sé que lo otro es más poderoso. Pero bueno, voy con tajo aéreo a ver si retrocede. Stab más 30%. Necesito que me ayudes. Juego, en serio. Ya he perdido el combate anterior porque he fallado un ala bis contra Willyrex. Es espectral y me barrió al equipo entero. No me jodas ahora. Ayúdame, Hax, por favor. Ayúdame. Ayúdame. No te puedo creer. Lo que me ha quitado antes me lo da ahora. Lo que me ha quitado antes me lo da ahora. Bomba lodo sin pensarlo. Para adelante como los de Alicante. Tira, coño. Tira. Tira. Vale. Vale, bomba lodo. Perfecto. Para tu casa. Para tu casa. Creo que esta era mi única opción. Yo creo que no tenía más opciones que que retrocediera, la verdad. Y claro, ahora le queda al equipo entero detrás. A mí ya no me queda nadie. De los que me quedan la mayoría son malísimos. Mis dos sweepers se han ido para su puta casa. Aunque también es cierto que estoy lleno de sweepers. Quiero decir, Blaziken es sweeper. Evidentemente este Crobat o Acróbata es sweeper. También. Jauputinha es muy sweeper. Es el más sweeper de todos probablemente. Por eso lo estoy reservando tan guay. Pero bueno, no sé muy bien qué va a pasar. Yo creo que Scaramuza no me hace nada. Sinceramente. Golpe bajo no me debería matar. Que no, Lisa. Que no. Y a Quallet. A Quallet, no sé. Cuidado con Chococrispies. Que te voy a desayunar. Golpe bajo no me mata. No, 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 no. A seis de vida eres Dios. Eres Dios, Crobat. Eres Dios, Crobat. Es el puto amo. Vamos. Vamos. Joder. Qué felicidad cuando le ganas a Pentecuacón Uber. Hostia. Vamos, Crobat. Hostia, vamos. Let's go. Qué emoción. Vamos. Sí, señor. Golpe bajo. Fijaos, eh. El Scaramuza no. Golpe bajo dije que no. Y a seis de vida. Y a Quallet. Pues a Quallet probablemente sí. Con el stab y todo, eh. Si tuviese a Quallet. Que no es normal llevar a Quallet. Lo lógico es Scaramuza. Golpe bajo en todo caso. Más hidroariete. Pues hostia, que no sabe que tengo Onda Igna. Cuidado que ahora, ahora es mi turno. Ahora no va a saber bajar a este cabrón. Vamos allá. Onda Igna contra Kiyoshi. Que no sé por qué hoy me están tocando nombres japoneses por todos lados. En el primer combate contra un monotai planta me pasó exactamente lo mismo. En el segundo combate que me sacaron todos los uber. Pues creo que... Creo que alguno también había con nombres japonés. O sea, no sé si es la semana japonés o algo por el estilo. Pero me están sacando todos nombres así. No, se lo está pensando hacer grandecito. No, no, no. Las sentadas a conciertos se acabaron ayer. Kiyoshi, escúchame. Lo siento, tío. Lo escucha por la radio. Ahí está. Onda Igna. Creo que no me lo... ¡Gol! ¡Gol! Acróbata. ¡Gol! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Crobat! ¡Ay, Crobat de mi vida! ¡Crobat de mi corazón! Crobat, te como todo lo gordo. ¿Eres hembra? Pues te meto la lengua hasta que llegue a lo gordo. De verdad, increíble. Dialga, alga. Pues... Hostia, Dialga y el pollito, ¿eh? ¡Uh! Dialga y el pollito. Pues... Tenías que haber metido Dialga antes. Creo que no sospechó que tenía onda Igna. Lógicamente. No es normal. No es normal un Crobat así. Y simplemente juego a ver si lo retrocedo por los roles. Leo, vamos allá. Tajito, aéreo, tajito, aéreo, tajito, aéreo. Crobat. ¡Crobat eres Dios! ¡Crobat eres Dios! ¡Crobat eres Dios! Esto es muy cómico, tío. No puede ser verdad. No puede ser verdad lo que está haciendo Crobat. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, la consume, no me extraña. Quiere drogarse cuanto antes para no sufrir. Se la comentará. Es la vallacida, la vall... No puede ser verdad. No puede ser verdad, en serio. O sea... Lugia, allá donde estés, muchísimas gracias por cambiar el curso de mi vida, de las batallas, de los combates... Uy, pero bueno... ¡Gentufo! ¡Pero qué es esto! A ver, a ver, espera, 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 espera. Quiero ver si este es Crobat o es Togepiss. Un momento. Datos. ¿Eres Crobat, tú? A ver, Crobat veneno volador. Pues parece ser que es Crobat, ¿eh? ¡Parece ser que es Crobat! No me lo puedo creer. Y no lo hace Dinamax. ¡No, lo evita! ¡Lo evita, lo evita, lo evita, tío! Acaba de evitar el tajo aéreo. Todos los tajos aéreos que he hecho, todos el 100% han retrocedido. Todos los que han acertado, evidentemente. ¡Bueno, bueno, bueno lo que acaba de pasar! ¡Hostia, no, espérate! Espérate que me gana. No, 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 no me gana, no me gana, no me gana. Voy a meter a Marijuana, ¿vale? Voy a meter a Marijuana para asegurarme que de un puño de renaje consigo cargarme a este cabrón. Porque no quiero hacer a Bocajarro. Aunque debería hacerlo porque luego cuando me meta Blaziken voy a cambiar e intimidarlo, ¿no? Pero bueno, me entendéis. Hostia, lo cierto es que no le puedo hacer nada. Tipo dragón, tipo acero, no le hago nada de gigadrenado, ¿vale? Si soy más veloz. A ver, es muy rápido este Virision, ¿vale? De todos modos, Marijuana, aunque sea muy veloz, es defensivo. Llamarada y la cierta, llamarada y la cierta. Bueno, no me puedo quejar. Absolutamente nada, además. O sea, no tengo derecho a quejarme, sinceramente. Así que, vamos allá. Perfecto. Vamos a ir con otro gigadrenado. Let's go, bebé. Lástima que no le puede hacer nada a Dialga. Solamente desgastarlo un poquichinho y ya está. Así que, bueno. Se la como una barbarite, ¿eh? Porque claro, ahora Dialga está muy contento. Dialga está diciendo, Dialga, Dialga, Dialga. Alga, 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 Alga. Que va a salir mi videojuego. Va a salir Pokémon Diamante Brillante, Pokémon Perla Reluciente. Pues que sepas, Dialga, que me caes mal. No te voy a comprar. A ti no te compro. Yo compro a Palkia, porque Palkia es Dios. Tú solamente metes presión y ya está. Pero metes presión de lo feo que eres, coño. Esa es la presión que metes. Bien. Golpe cítrico. Bueno. Todo de cara, entre comillas, ¿no? Porque al final me está atinando todos los llamarada. Por supuesto, 3 de 3. ¿Vale? Antes también me tiraron Hidrobomba y por supuesto lo acertaron todos los Hidrobomba. Faltaría más, ¿no? Como me van a fallar movimientos de baja precisión. Pero no tengo derecho a quejarme. Estoy de acuerdo. Ningún derecho, de hecho. ¿Ningún derecho, de hecho? What the fuck is this it, man? Venga, Jauputinha. Es tu turno, Jauputinha. Uf. No me ha gustado esa herida de rocas. Pero en teoría vamos a recuperar toda la vida. Porque Dialga debería tener muchos puntos de salud. Y lógicamente sé que soy más veloz que él. O sea, ahí no hay duda ninguna. Aunque sea firme, porque soy firme. Sé que soy mucho más veloche que él. Soy siete veces más veloz que tú. Y sensual. Y siempre estoy de buen humor. Gigi Haggit. Uh, me encanta Gigi Haggit. Me encanta esa tía. Pues me gustas, ¿eh? Si quieres, Blaziken, jugamos a la Wii, a la Yu y a lo que tú quieras jugamos. Así. No, te lo digo con el Kokoro. De verdad. Tengo la valla Biglia. Entonces, como quiero que funcione mi estrategia. Que es mucho jugársela porque creo que lo va a hacer Dinamax. Pero bueno, como quiero que funcione mi estrategia, ¿vale? Voy a atacarle de Puño de Nac en primer lugar. Y vamos a rezar que no haga el Dinamax. Esto se pone interesante. Creo que el Dinamax lo va a hacer ahora. Hacer ahora con Firmer. Porque para qué perder un turno, ¿no? No tendría sentido ninguno. Entonces, ahora sí que es plausible que lo haga. Y ojo, porque puede meterle el Max Ignición. Mira, si me gana por hacer Dinamax, que me gane. Allá él, ¿sabes? Allá él. Dos Uber, Dinamax. Pues mira. Si me ha ganado, pues me ha ganado tú. Me ha ganado. No pasa absolutamente nada. ¡Puño de arenaje! ¡No me lo hace! ¡No me lo hace! Eh, yo ya contaba con él, la verdad. O sea, yo ya contaba con perder este combate. Pero es que ha quedado tan gracioso que me suda la po... Es ahora cuando viene el Dinamax. Es ahorita, güey. Cuando viene el Dinamax. Es ahorita. Y fijaos. Mira, os voy a decir qué pasó en todo esto, ¿vale? Lo que ha hecho él es muy lógico. De hecho, es realmente lógico. O sea, es de buen jugador lo que acaba de hacer. Eso hay que decirlo así. Pero claro. Yo pensaba que directamente iba a tirar el Dinamax. Ahora, si bien lo... Si lo plantease mejor yo. Esto es lo que tenía más sentido. Protegerse. Hospedearme. Bostearse sabiendo que aguantas uno. Y hacer tú el Dinamax. Si hubiera intuido eso. Me hubiera bosteado yo. Pero no ha sido el caso. Entonces, pues tampoco puedo hacer nada. Ahí va. Otra protección. Se quiere asegurar. Este sí que ya no lo vi venir. No nos vamos a engañar. Pero bueno. Hubiera dado exactamente igual que me bostease. O no. Así que nada. Vamos a por todas. Impulso de Gigi Haggit. Y ojo. Que nos va a acabar barriendo. Porque ahora sí que ha llegado el turno del Dinamax. O sea, esto es 100% Dinamax. ¿Vale? 100%. O sea, es que no cabe la menor duda. Literalmente. No hay otra. Vamos allá. Perfecto. Lo ha estado preparando. Era muy, muy obvio. Muy evidente. Pero coño. Tampoco puedo hacer más. Es one hit que yo. Me va a colar el sol. Y yo creo que me va a dar KO también a... Creo que me va a dar KO probablemente. Porque está más dos. Aunque lo voy a dejar a más uno. Porque al fin y al cabo, ya sabéis. Lo voy a intimidar con el Andoros. Y es posible que me dé KO también con el Max Ignición. Porque es de Invite Ignio y es muy poderoso. Pero vosotros confiáis... Joder, cómo ha bajado esa vida, tú. Vuela de fuego. ¡Pum! Jauputinha, tío. Jauputinha, tío. Jauputinha. ¡Te han puñado el culo, Jauputinha! Te han partido el orto, tú. Te lo han partido a mil pedazos. Te lo han partido a mil pedazos. Hostia, Gigi Kagi. Está caliente. No sé si aprovechar yo la situación y ponerme a su nivel. Cuidado. Venga, lo intimidamos. Lo intimidamos. Let's go. Let's go. Ya no me queda más Pokémon, chicos. Es el último. Tampoco nos podemos aquí poner nerviosos. Voy a hacer el Maxi Barrera por tocar los cojones. ¿Vale? Solo por tocar los cojones, sinceramente. No lo voy a hacer por otra cosa. Así que hacemos Maxi Barrera. Y realmente... Tú imagínate que aguanto porque soy full defensivo físico. 2-5-2 puntos de salud. 2-5-2 defensa física. Está intimidado. Sé que no se puede bostear. Por eso me protejo. Entonces, va a estar a más uno. Pero está el Sol. Yo creo que me puede llegar a matar. Pero creo también que puedo llegar a aguantar. El tema es, si no me lo cargo de un Maxi Temblor. Que yo creo que me lo podría llegar a cargar. Si no me lo cargo del Maxi Temblor, gana él de sobra. Lógicamente. Aunque pierda el Dinamax y pierda lo que pierda, gana él. Pero... Hostia, esto está muy justo. Es que claro. Lo acabo de decir. No tengo EPS en ataque. Por favor, resistelo, tío. Ahora va y me mete crítico. Imagínate. Yo creo que puedo llegar a resistir. Lo que está a más uno. No. ¡Sí! ¡De sobra! ¡De sobra! Bueno, 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 bueno. Bueno, Lando Dios, eh. Lando Norris ganándole aquí a Ricciardo y a todos. Lando Norris ganándole a todos. Eh... No, me lo esperaba para nada. O sea, estaba más uno. Pegando con Stab. Un Blaziken Dinamax. Con el sol activo. Y no me ha sacado ni mitad de vida. Eh... Lando Norris. Escúchame. A partir de ahora eres mi favorito. Y aún por encima Naranjita, como el propio McLaren. O sea, esto es fantástico, fabuloso. Y nos hemos llevado una victoria gracias a haber retrocedido a un Pokémon. Si no hubiéramos retrocedido a dicho Pokémon llamado Iveltal, no hubiéramos ganado este combate jamás en la vida. Y el tío, a ver. Yo creo que este tío sabía jugar bastante guay. Porque lo que hizo en los últimos turnos me la lió mucho, eh. De hecho, no podía yo sospechar que lo iba a jugar tan bien. O mejor dicho, allanar tan bien el terreno para hacer Dinamax. Lo hizo de puta madre. Lo hizo genial, de hecho. No sé qué os habrá parecido. No sé. Si os habéis echado tanto las risas como yo, me ha parecido un combate hiper mega cómico. Y mira que los dos anteriores que jugué también han estado fantásticos. Pero este, este se lleva la palma, la verdad. O sea, mejor que este no hay ninguno. Porque al final, el anterior con fallo contra... ¡No! 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 Estaba deseando que llegase este momento. Estaba deseando que llegase este momento, hijo de puta. Te vas pa' tu puta casa. Te odio, cabrón. ¡Te odio, cabrón! ¡Te vas pa' tu casa, cabrón! ¡Pa' tu casa! ¡Pa' tu casa, Jigglypuff Signy de mierda! ¡Me hiciste hacer el ridículo! Pues ahora te jodes. Y ahora vas a morir tú y todos los de tu estirpe siempre que te vea. Es más, te voy a seguir buscando para seguir matándote, que lo sepas. Vamos allá. No te puedo creer. No te puedo creer que me haya salido Jigglypuff Signy. ¡No te puedo creer! No pondré nada por ningún sitio para que esto sea una sorpresa para todos. Increíble. Increíble. Ya no sé ni qué estaba diciendo. Chicos, llevo desde el día 17 de junio esperando este momento. Hoy es día 5 de abril del 2021. Desde el 17 de junio del 2020. Casi un maldito año. Desear matar un Jigglypuff Signy por placer, por gusto, por asco, por venganza. Revenge killers hoy. Pues toma la revenge que la acabo de dar. ¡Hostia, vamos! Ahora estoy pensando que a lo mejor alguien se cabrea y tal. O sea, no sería serio, ¿vale? O sea, es un Jigglypuff de mierda que me da exactamente igual que sea Signy que no sea Signy. O sea, es que me da exactamente lo mismo que un Jigglypuff sea Signy que no. Simplemente era por venganza pura y voy a seguir haciéndolo para ver cuántos conseguimos matar en esta generación. Pues ha llegado el momento, chicos. Ha llegado el momento. Tenéis abajo en la descripción todas. Y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Desde mi canal de... ¡Tui! Plataforma de streaming. Alternative pasando por mi servidor de la Discordia, mi propio Twitter e Instagram. Para que no os perdáis ningún vídeo diario. Ni tampoco ningún directivity. Es que estoy pensando que mis dos Nemesis se han enfrentado. Lugia Signy y Jigglypuff Signy. Lugia Signy se ha cargado a Jigglypuff Signy. ¿Qué son los dos mitos del canal? Increíble, tío. Increíble. Os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronapros. ¿Y cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Después, en el próximo vídeo. Siempre y cuando, y así lo deseéis. ¡Hasta otra, coño!